Hola para todos, los saluda Evelyn Díaz, estamos en un capítulo más de Directora TV 2015. Y yo soy Tatiana Navarro y les vamos a llevar las mejores noticias empresariales hasta sus casas Evelyn y la mejor noticia de entretenimiento. Tatiana, en los temas del día hablaremos qué es lo que debemos tener en cuenta al momento de comprar las llantas y los rines para nuestros vehículos. Igualmente por petición de nuestros televidentes vamos a hablar de esta película que se llama Hotel Transilvania 2 que ha estado últimamente dando de qué hablar en cartelera. Bueno y también conoceremos Tatiana por qué es importante consumir pescado en nuestra alimentación. Y les vamos a mostrar dos lugares donde pueden encontrar los soportes para televisores ya que los necesitamos mucho Evelyn. Sí, en entretenimiento tendremos a un invitado muy especial que es la sensación Tatiana a nivel nacional y se está metiendo poquito a poco a nivel internacional en la música norteña romántica. Más adelante, verán de quién se trata. Y para todas las personas que están pensando en comprar motocicletas eléctricas, aquí les vamos a mostrar a dónde deben ir. Eso es Directora TV 2015. ¡Gracias! 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 Las cámaras de Directora TV y Cable Imagen Televisión Canal 3. La televisión local de Bogotá y Cundinamarca se toma en los diferentes sectores comerciales de Bogotá y su área metropolitana, hoy transmitiendo desde el reconocido Centro Comercial San Andresito de la 38, un lugar reconocido por los capitalinos desde hace muchos años. Tatiana, ¿qué podemos encontrar aquí en este sector? Bueno, un saludo a todos los televidentes. Steven, aquí podemos encontrar rines, llantas, calzados, tecnología y mucha variedad en artículos deportivos y todo lo que necesitamos en nuestro diario vivir, Steven. Así es, pues bien, iniciamos hoy con Mundial de Llantas y Rines Titan KR, una empresa reconocida aquí ya varios años atrás en lo que tiene que ver con esta área comercial. Pues bien, veamos qué encontramos en esta transmisión aquí por Directorio TV de Canal 3 Cable Imagen Televisión. Y ya estamos dentro de las instalaciones Titan KR, me encuentro con Iván Rodríguez, representante de esta empresa. Bienvenido a Directorio TV 2015, Iván. Buenos días, Tatiana, muchas gracias por la invitación. Mundial de Llantas y Rines Titan KR, es una empresa que lleva tres años en el mercado. Iván, ilustranos acerca de esta área comercial. Bueno, Mundial de Llantas y Rines es una empresa dedicada a la comercialización y distribución de todo tipo de llantas para autos y camionetas. Principalmente, Titan KR se caracteriza por su volumen de mercancía y ofreciendo un alto portafolio para la línea alta gama de autos en la ciudad, como lo son BMW, Audi, Porsche y Toyota. ¿Qué garantía ofrece Titan KR en sus productos? Bueno, nuestra empresa Titan KR ofrece una garantía en todas nuestras llantas de 50.000 kilómetros por fabricación imperfecta de la llanta en su banda de rodamiento. Y en los rines, la garantía se maneja es por temas de que el rin no dé una alineación o un balanceo una vez puesto en los automóviles. ¿Cómo manejan estos pagos? Bueno, Titan KR maneja todos los medios de pago posibles en el mercado, como son todas las tarjetas de crédito, Visa, Master, Falabella, Codenza, Éxito y los cheques posfechados avalados por FENALCO. ¿Dónde podemos encontrarlos a ustedes? Regálanos esa ubicación para todos los televidentes. Bueno, nuestra empresa Titan KR se encuentra ubicada en la carrera 38, número 615, conocido como San Andresito de la 38 y nuestros teléfonos son 247-4646 y el 237-2944. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en Facebook como Mundial de Llantas y Rines Titan KR y en Instagram como Titan KR. Ante todo, invitar a todos los clientes para que vengan y conozcan nuestras instalaciones para fin de año. También tenemos una excelente cantidad de productos y mercancías para sus autos en este fin de año. Muchísimas gracias y fue un orgullo tenerte acá en nuestro programa Directorio TV 2015. Muchas gracias. Mundial de Llantas y Rines Titan KR. Contamos con un portafolio completo en llantas y rines para autos y camionetas de alta gama en marcas reconocidas como Audi, BMW, Porsche, Toyota y muchas más. Ofrecemos garantía en todos nuestros productos. Asesoría, atención y los mejores precios en Bogotá lo encuentras en Mundial de Llantas y Rines Titan KR. Consciente y dale estilo a tu carro. Centro de Enseñanza Automovilística Autonitro SAS. Contamos con profesionales certificados y un parque automotor exclusivo para su aprendizaje. Obtén tu licencia de conducción con seguridad y confianza. Con gusto los atendemos en el barrio El Restrepo. Centro de Enseñanza Automovilística Autonitro SAS. Y hoy en el personaje de la semana tenemos un invitado muy especial. La sensación en la música norteña romántica. Una sensación a nivel nacional e internacional. Él es Brian Romero y nos viene a presentar su éxito musical. Te declaro la guerra y por supuesto con el video también. Bienvenido a Directorio TV Brian. Muy contento de estar esta tarde con ustedes compartiendo acá en el programa. Como tú lo decías, sí a nivel nacional e internacional pues ya se me han abierto las puertas gracias a esta canción. Te declaro la guerra. Una letra muy bonita de verdad. Brian, ¿desde cuándo incursionaste en el mundo musical? Bueno, ya llevo ocho años. Ocho años en la carrera musical. Ya como profesional. El trabajo discográfico lo lanzamos ya más o menos hace tres años. Viene de la mano de un gran compositor que es mexicano que se llama Arturo Leiva. Es el compositor de esta canción más conocida como Le Hace Falta Un Beso, que es bastante escuchada también acá a nivel nacional. Pero pues hicimos canciones inéditas. La idea es que pues sea totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Hicimos letras románticas. Este es, me estás diciendo que forma parte de un CD o apenas es un anticipo musical. No, ya hace parte de un CD. Ya tenemos grabadas pues ya varias canciones, varias letras. Entonces, incursionamos o hicimos el sencillo como tal. Lanzamos el sencillo con esta canción, Te declaro la guerra. Y ha sido un éxito total, gracias a Dios. Lo que te decía, hacemosle norteña romántica, es algo totalmente diferente. Esas letras para dedicar directamente o especialmente a las mujeres. Es una canción que es una letra o un nombre muy sugestivo. Ya que pues si todo el mundo me decía, pero si usted hace el norteña romántica, ¿por qué te declaro la guerra? La idea era declarar la guerra de amor como tal, de cariño a esa persona que de pronto se nos hace un poco difícil. Como el amor platónico. Un poco complicado, sí, sí, sí. ¿A quién le declararía la guerra entonces? Entonces pues grabamos esta letra que la verdad ha sido muy, 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 muy grande por decirlo así. Ha sido muy exitosa y pues ha gustado bastante, ha gustado bastante. Y como te decía, es una guerra romántica, una guerra de amor que se le está declarando a esta persona. Bueno, se me salió un poquito por la tangente. ¿No me diga qué amor platónico le declararía la guerra? No, ella tocaría a mi esposa porque no hay. Ah, bueno, claro, también se vale. Brian, en el video se ven unas locaciones muy hermosas, únicas y originales. ¿Dónde fue grabado el video? Bueno, quisimos hacer algo totalmente diferente. De ahí viene el nombre del original, Brian Romero el original. Estas locaciones las tomamos de improvisto. Íbamos pasando, íbamos tomando locaciones. Hicimos unas en el Puente del Común, que queda junto a Castillo Marroquín, ahí yendo para Chía. Y terminamos el video en Guatavita. En este, o sea, impresionantes locaciones muy, muy hermosas, muy bonitas. Y pues quisimos hacerlo ahí en toda la entrada de Guatavita, donde está el puente, donde está la Plaza de los Artesanos. Todo eso muy bonito, quedó muy bonito. Y todo eso forma parte de nuestro país. Todo eso forma parte de nuestro país. Bueno, en las redes sociales aparezco como Brian Romero, Brian, Brian Romero el original. Ahí aparece en YouTube, Facebook, Twitter, en Instagram. Ahí pueden agregarme, no hay ningún problema. Ahí estamos en contacto con todos. Interactuando con todo eso. Sí, sí, me gusta mucho interactuar las redes sociales, me gusta mover mucho las redes sociales. Eso es lo que está ahorita moviendo bastante a los artistas. Entonces me gusta mucho todo eso de las redes sociales. Bueno, despidámonos con Te Declaro la Guerra para todos los televidentes y directorios de TV 2015, Brian Romero. Bueno, un pedacito de Te Declaro la Guerra, el corito dice... Y voy a besarte ahí donde te gusta y llenaré de flores tu habitación. Te voy a cantar canciones al oído hasta que tú me pidas que te haga el amor. Te declaro la guerra a tu arsenal de excusas. Te declaro la guerra al tabú de ser mía y declaro delito el traer chaperón. Y vete preparando una buena estrategia. Y voy a besarte ahí donde te gusta y llenaré de flores tu habitación. Te voy a cantar canciones al oído hasta que tú me pidas que te haga el amor. Y voy a atacarte por todos los frentes hasta que en caricia pierda la razón. Entonces te voy a invadir lentamente hasta que me adueñe de tu corazón. Chiquita Brian Romero, el original Y voy a besarte ahí donde te gusta y llenaré de flores tu habitación. Te voy a cantar canciones al oído hasta que tú me pidas que te haga el amor. Y voy a atacarte por todos los frentes hasta que en caricia pierda la razón. Entonces te voy a invadir lentamente hasta que me adueñe de tu corazón. Y voy a poner mi bandera en lo alto para que todos puedan ver que eres mía y que me perteneces, que nadie te puede tener. Y voy a besarte ahí donde te gusta y llenaré de flores tu habitación. Te voy a cantar canciones al oído hasta que tú me pidas que te haga el amor. Y voy a atacarte por todos los frentes hasta que en caricia pierda la razón. Entonces te voy a invadir lentamente hasta que me adueñe de tu corazón. Y voy a poner mi bandera en lo alto para que nadie te pueda tener. ¿Estás pensando en vender o comprar tu moto? Ven a Speedbiker. Compra, venta y préstamo sobre su moto. Recibimos toda clase de tarjetas. Igualmente contamos con toda una línea en cascos y accesorios para su motocicleta. Los atendemos en la avenida primera de mayo número 29 de 19. Speedbiker le da velocidad a tu vida. La empresa en Bogotá con los mejores colchones ortopédicos y semiortopédicos los fabrica Muebles y Colchones.2000. Una empresa nacional de alta calidad reconocida por los capitalinos en más de 25 años de servicio. También cuenta con una línea completa en exclusivos juegos de sala, comedor y alcoba, muebles y colchones.2000. Y haz de tu sueño una realidad. Centro Médico del Dr. Adrián Gutiérrez. Profesionales a su servicio. Galería Artes y Bronces. Un lugar único y exclusivo en Bogotá donde encuentras las piezas con plasticidad y movimientos más hermosas y coloridas para dar la decoración exacta a los lugares que desea. Con gusto, la reconocida artista Liliana Méndez los asesora en decoración con estas espectaculares obras en materiales como el aluminio y el bronce. Artes y Bronces. Porque el arte es una expresión sin linteras. Ya viene el mes de Halloween y en Andrógina Dual Fashion Consumings encuentras los mejores disfraces originales, americanos y europeos, accesorios, lentes de contacto de locura y maquillaje artístico. Transformers, superhéroes, animal fashions y diseños exclusivos en la ciudad para grandes, chicos y bebés. Andrógina Dual Fashion. Marcamos la diferencia. Bueno Evelyn, y ahorita mismo vamos a hablar de comida de mar. ¿Cuál es el pescado que a ti más te gusta Evelyn? Bueno Tatiana, tengo muchos, pero de mis preferidos está el bocachico, la mujer, el barco rojo en playita. Delicioso. Y el róbalo, pero me gustan sudaditos. Así es, pero yo te quiero contar una cosita Evelyn, que es que yo cuando voy a restaurantes prefiero pedir sierra, que es lo que... Dios mío, para evitar esos olorcitos y las puyas que uno siempre encuentra al momento de ir a comer comidas de mar. Bueno, a continuación Tatiana y por supuesto televidentes, veremos a Zayda con un recomendado donde hacen exquisitas comida de mar. Nos encontramos en Marimar, un restaurante especializado en comida de mar. Nos acompaña en este momento Erika Fajardo, representante de la empresa. Erika, bienvenido a Directorio TV y cuéntanos cuáles son los platos que ofrece Marimar. Hola Zayda, bienvenida a ti y a todos los televidentes. Tenemos la gran fortuna de tener la mejor cazuela de Bogotá. Tenemos gran variedad de pescados enteros, filetes, tenemos uno de los mejores ceviches de camarón. Trabajamos con un camarón tigre, es de gran tamaño y de gran sabor. Tenemos el gusto de invitarlos, los esperamos todos los días. Bienvenidos siempre. Erika, cuéntanos dónde está ubicada la pesquería Marimar. Claro que sí, estamos en la calle Octava, número 3727. Muchas gracias Erika y así como Marimar, todos los restaurantes especializados en comida del mar, también están aquí en Directorio TV 2015. SIG, Seguridad Industrial Global, es una marca del grupo empresarial La Julieta, líder en fabricación y comercialización de prendas, artículos de seguridad industrial y salud ocupacional para el sector petrolero, minero, químico, manufactureros, industrial, eléctrico, comercial y de servicio. Nuestra marca se ha posesionado como líder en el mercado con un portafolio diversificado de productos, logrando reconocimiento a nivel nacional por ofrecer una excelente calidad y disponibilidad para sus clientes. Los productos cuentan con los más altos estándares y certificados de calidad, evidenciando una optimización de los procesos en la empresa que garantiza calidad a nuestros clientes. Somos líder en seguridad y salud en trabajo. Ricaurte, especialista en elementos de protección personal y equipos de altura. Restrepo, especialista en dotaciones. SIG, Seguridad Industrial Global. Tatiana, algo muy importante en nuestros hogares es la ubicación del televisor. Ya igual es decisión de cada quien dónde ubicarlo, si en la habitación o en la cocina o en el baño, si así lo prefieren. Pero algo fundamental que hay que tener en cuenta es el soporte para el televisor. A continuación veremos un promo de una empresa que entra a formar parte de Directorio TV y que es especial en este tema. Y Evelyn, seguidamente vamos a ver este tema de llantas y rines, así que vamos a ver dónde estuvo Steven en el Centro Comercial San Andresito de la 38. En San Andresito de la 38, Bodega Mayoristas Local 103, encuentras a Tecno Servicios, una empresa especializada en venta e instalación de soportes y muebles para televisores, video pins, monitores, parlantes y repisas. Contamos con una línea completa en soportes fijos, de brazo, escualizables y aluminio hidráulico. Contáctenos en nuestras redes sociales como Tecno Servicios Bogotá y al 320-810-4927 y 321-234-5441. Tecno Servicios, soportes de calidad. Bueno, Tatiana quedó allá en Llantas Titán KR y yo vengo aquí a mostrarles una empresa reconocida en el sector del San Andresito de la 38, con más de 11 años de experiencia también en la distribución de llantas y rines, sobre todo de llantas americanas. Me encuentro en Llantas El Boyaco, ubicado aquí sobre la diagonal 7, número 3837, igualmente avalada por la Andy en lo que tiene que ver con las llantas usadas, preocupándose por el medio ambiente. Aquí se encuentra también toda línea y una completa gama en lo que tiene que ver con rines para automóviles, camperos, camionetas y camiones. Llantas El Boyaco hace parte de Directorio TV 2015 en este gran especial desde el San Andresito de la 38. Por nuestras labores y estudios, hoy en día requerimos ahorrar tiempo y distancia y para evitar tanto tráfico vehicular se imponen las motos eléctricas, económicas, ligeras y seguras. Y en la comercializadora V Capital SAS encuentras las mejores motos y bicimotos eléctricas hasta de 2000 watts, diseños exclusivos, garantía y los mejores precios del mercado. ¿Qué características, Cristian, tienen las motos de V Capital? Bueno, nosotros tenemos motos totalmente eléctricas, tenemos bicicletas eléctricas, unas que pueden transitar por ciclorrutas y otras que van directamente a la calle. Tenemos de 500 watts, 1000 watts, 1500 watts y una nueva, estamos lanzando aquí en el pabellón 8, de Stan 223 que es de 2000 watts. Bueno, los invito a todos los televidentes, tenemos unas motos espectaculares, realmente los diseños son muy innovadores, hombre, a colaborar con la naturaleza, es un nuevo impacto y queremos que las motos eléctricas se impongan sobre las de gasolina. ¿Dónde se encuentran ubicados aquí en Bogotá, Cristian? Bueno, fuera de la feria, estamos en la calle Novena, número 3603, Centro Comercial Puerto Libre, local 118. Mi teléfono, yo los puedo atender, es 310-871-2388. Nuevamente, aparte de eso, tenemos una página para que miren nuestros productos, www.bcapitalsas.com, es www.bcapitalsas.com, es con b pequeña, gracias. Bcapitalsas, motos eléctricas que agilizan tu vida y protegen el medio ambiente. Mundial de llantas y rines Titan KR. Contamos con un portafolio completo en llantas y rines para autos y camionetas de alta gama en marcas reconocidas como Audi, BMW, Porsche, Toyota y muchas más. Ofrecemos garantía en todos nuestros productos. Asesoría, atención y los mejores precios en Bogotá, lo encuentras en Mundial de Llantas y Rines Titan KR. Consiente y dale estilo a tu carro. Y la invitación para la película recomendada de esta semana en Directorio TV nos la tiene Tatiana. Así es Evelyn, aquí en Directorio TV les vamos a mostrar el tráiler y aquí aparecen celebridades como Adam Sandler y Selena Gomez quienes están haciendo doblajes para esta película que es del director ruso Yendy Tartakovsky. Así que vamos a ver esta película, Evelyn, porque yo no me la quiero perder. No puedo creer que mi pequeña Maybe se va a casar. Bueno, ya tiene 125 años cumplidos. Mamá, papá, todos quieren conocerlos. No me voy a alterar a pesar de los caldofriantes. ¡Hurra, mi nieto! El linaje de Drácula continúa. ¿Estás seguro que es un vampiro? ¡Mira esos risos! ¡Debe ser humano! Eso ni de pronto. Gracias por cuidar a Dennis mientras vacacionamos. ¿Sí recuerdas cómo usar el videochat? Sí, sí, con el teléfono, los botones y la agonía. A ver, tenemos que ir a enseñarle a este niño a ser un buen monstruo. Bobby, ya no hay espacio. Lo siento, hermano. Sí, hasta crees que vas a ir. Frank va a enseñarnos cómo asusta a la gente. Frankenstein, fantástico. ¿Nos tomamos una foto? Sí, claro. ¿Una selfie casual? En serio. Blobby, estás bien afuera. Está re bien. ¡Es Blobby! ¿Sabes quién lo va a enderechar? Vlad. ¡Por favor, no me mates! Papel higiénico parlante. Bueno, eso es nuevo. ¿Están listos para hacer esto? ¡Ay, no! Papá, ¿dónde estás? Estamos afuera del hotel, haciendo una carne asada. Eso no parece el hotel. Voy a regresar de inmediato. Sujétate, Johnny. ¡Oigan, tenemos que irnos! ¡Hala! Lo siento, Blobby. En serio queríamos llamarte antes. A ver, amigos, plan B. ¡Aquí voy! ¡Suben! ¡Dale! ¿Es una broma? Vivo un día inolvidable en Spa Paola Peña. Masajes de relajación, chocoterapia, spa para niños, depilación en cera, posoperatorio, limpieza facial, sauna y tratamiento para adelgazar con lipoláser no invasivo. Citas al 470-7425. ¿Es pa o la peña? Porque tu cuerpo lo necesita. Agradecimientos a nuestra tienda de ropa andrógina por nuestros vestidos y, por supuesto, en octubre se las recomendamos para que encuentren disfraces muy bonitos y únicos. Así es, Evelyn, y en el próximo programa estaremos mostrando estos maravillosos disfraces que solo los tiene andrógina que se encuentran ubicados en la zona rosa de Bogotá. Y, por supuesto, Tatiana, un saludo para todos los televidentes aquí en los barrios que nos ven en Patio Bonito, en El Tintal, en Kennedy, en Bosa y a todos los que se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales. Así es, Evelyn, y un saludo muy especial a Alfonso Hernández, que siempre está pendiente de nuestro programa. Así que nos vemos en una próxima emisión con la mejor información empresarial y actualidad que solo tenemos aquí en Directorio TV 2015. Alfonso Hernández, que siempre está pendiente de nuestro programa. Alfonso Hernández, que siempre está pendiente de nuestro programa. Alfonso Hernández, que siempre está pendiente de nuestro programa. Alfonso Hernández, que siempre está pendiente de nuestro programa.